Esta rica tepachelada está muy rico y te les voy a enseñar cómo se hace, se hace con piña fermentada Queda riquísima y con este calor pues les encantará Primero vamos a lavar muy bien nuestra piña porque la vamos a utilizar con todo y cáscara Después la vamos a ir partiendo poco a poco y pues yo voy a utilizar toda la piña Así que vamos a partir toda la piña igual hasta que la hayamos partido toda Para poderla agregar en el traste que hayan elegido Yo tengo uno que es para hacer agua fresca y aquí vamos a ir agregando toda la piña que picamos Tiene que ser un traste que tenga tapa para que no le vaya a entrar ningún animal Aquí voy a agregar un kilo de piloncillo, yo agregué uno de piloncillo y uno de azúcar Porque era mucho tepachel que iba a hacer para estar tomando todos los días porque está muy caliente Ahora vamos a agregar el agua, yo agregué como 10 litros de agua Después que hayamos agregado el agua vamos a tapar nuestro bote para dejarlo reposar Yo lo dejé reposando por 4 días y así es como va quedando Aquí hace mucho calor por eso lo dejé nada más 4 días Y pues así quedó, ahora en un cantarito, yo tenía un cantarito, le puse un poquito de chamoy, tajín Y vamos a agregar hielo porque como saben está haciendo mucha calor Y pues para que esté bien frío, agregamos el hielo Después agregamos nuestro tepache que hicimos de piña Y ahora yo piqué unos pedacitos de piña para decorar en la parte de arriba Le puse y también tajín, un poquito de limón Y pues para decoración un pedacito de piña Y así es como quedó nuestra tepachelada, queda riquísima Llegó la hora de probarla y la verdad quedó muy rica Así que si la hacen, me cuentan que si les...